¡Suscríbete al canal! 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 About fournits me pasando misero. Disas que tu paso a misero. Miseros que tu paso a miseroides. Empezamos a misero luego. No, 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 no. oré dame ubicado barry foe mi anda dos o te notu aipi alebo tambaba asimara a mouro de tout pas que la moca outil mon ambbe tovalese alabaril mi calcio lobo de todo y va el piso pagó de tu a mi asexual bien ya me de kab bien boas si yo me el ya el cobre pero se le puse pas que yo te acepte meto nan plas moun sayo me avan tu, kies, kies nan krim sayo ou touve ki pi mal pou volé a dapre moun moun pas que volé pas que se pon bagay pou moun pas que le moun pouon lap boulou avek kaotiu lou volé li pa moun ditou pas que moun pitit a piti tou capa psa capa psa vilión le son voler a vos y tú y no peinones a les zonas posibles abjeta fatas eo puse vio de mon bien su base a vil bien va bon du tout le sacer son lovini dave je te fali omec met peye omec met katia objetel me mouna limen y papá pitué de limen se jeter para que el bello de la mamá que su sérvia la mansión se le vía bien bien ya saben y am biguque y muestros el fervo le a ese momento que ya se fue a ganar una vez que se fue a ganar la obra le más audio nomás me son di todo pas que volé 11 aléjil men pit stop si tú la moto a sido la voté bon punto piti tú fantasma se había difado en la ley pas que o que me envió de mon ojo la que me proponía que lo que me proponía ser el bésil o no te guía para no te guía actos claros ama ver con su chanela serán actos y o menos como realizador que tabla y vídeo sas o tagué en film que el hotel me produce l'isla les disponibles policiales a partir de groupe gsa que o guiño límite o libri apil projet de crédito la chie más bien sino que sabe bayer de vida y abase masyan el la y pi y pi y sa la pv no hay 60 m iki see tout simple me tout simple ya exactly ya la wane y sa avión fiction el to simply a la la nam jeve en pil ambil bomba de capital no na va prena som dos mes amy map ese po mw se MAP kité lexada en bas fideuwa, un faso pounon kapam jenny, fácil, fácil rapide, rapide. Mensi, mensi Mensi, Kler Mensi poun tas la rime nan te voy Mensi poun tas la rime nan, pabliye ke, e, e, tout moun kap gade Kler kamanje rafet, poun dinon sa deja, dok, depi nou gwa an pil rafet molakay nou anik, fete resker yo Voye, voye Voye, voye, moun, mi fike nan kamye, moun blu je fel Mensi wou kalye Mensi, Mensi, chao